Para los próximos días se tiene previsto desde la Asociación de Municipios emprender un viaje internacional en donde se dará a conocer el trabajo que se hace por las comunidades a través de la asociatividad. El año pasado la Asociación de Municipios fue invitada por la cooperación sueca, planeación nacional, a un proceso de compartir las experiencias de asociatividad municipal. Esa mesa de trabajo se desarrolló en Bogotá en el mes de diciembre y luego se vienen desarrollando unas capacitaciones en temas de participación y asociatividad. Ellos tienen presencia en algunos municipios cercanos al valle y desde luego municipios de lo que llamamos Montes de María. Y identificaron y dijeron, bueno, vinculamos la Asociación de Municipios que nos puede compartir experiencias en otros territorios. Bajo ese entendido hay una gira académica que tiene previsto ir a conocer procesos en Suecia, especialmente de participación y de asociatividad, y hemos sido invitados como Asociación de Municipios para contar esa experiencia. Va a ser una gira de una semana, la salida es el día 29, el 30 comienza la agenda académica y el regreso va a ser el 8 de septiembre. Es de precisar que todos los gastos en traslados y demás, hospedajes y demás, los asume la cooperación sueca a través de SKL. SKL es la Organización de Municipios de Suecia, que es como una asociación de municipios, pero ya de carácter nacional, y vamos a tener la oportunidad de hacer un intercambio con ellos en la primera semana de septiembre. Una importante oportunidad para el intercambio de conocimientos desde la región del Catatumbo a nivel internacional.